Hoy se andaba con forma y miraba He oído de un río, río de lava, de nada Desciende la montaña y se cae en las aguas, aguas Desciende la montaña y se cae en las aguas Un río, un río, un río, un río, un río, un río Parecía muerta montaña, pero dormía Quiero sentir luz, luz de lava, de nada Desciende la noche en un coro de llamar, llamar Hoy refleja el sol de bosque y de plata Plata de nada, de nada Desciende la montaña y se cae en las aguas, aguas Un río, un río, un río, un río, un río, un río Desciende la montaña y se cae en las aguas y se cae en la mañana Un río, un río, un río ý, un río, un río Gracias.